Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo a todos. Nos encontramos hoy en familia como siempre y con esta invitación especial que hemos hecho al Movimiento Familiar Cristiano. Sobre la familia, pero sobre todo con los jóvenes, porque somos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Pero como siempre queremos partir también desde la base fundamental, que es la familia. Papá, mamá, una familia bien constituida. No solamente sacramentalmente, que es tan importante, ¿verdad? Iniciar, como dice el Padre Ceciño, que ninguna familia comience así de repente ellos en su música. Qué hermosa esa música, ¿verdad? Que nos hace entender la esencialidad de nuestra familia. Jóvenes, algo de cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que fortalecernos. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, queridos, de la teleaudiencia de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos compartimos. Compartimos hoy, como les decía, con una familia, pero sobre todo con los jóvenes de este movimiento. Y aquí están nuestros invitados. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Te voy a apaginar, más o menos. No dependemos de ahí va la televisión. No, no, para nada. Para nada. Bueno, así me gusta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzar presentándonos. Y a mí me gusta primero comenzar con la familia, como decíamos, porque es la base fundamental de nuestra sociedad luego, de nuestra comunidad humana. Peñaña, mañe, por ejemplo, Jóvenes, la vida en el mundo. Bueno, buenas tardes. Si podés presentarte, así te conoce un poco también la gente. Buenas tardes, Pardo. Antes de nada, gracias por la invitación. Mi nombre es... Vamos a presentarnos como nos presentamos normalmente. Bueno, exactamente. Me pendevales o idea de Gina. Exactamente. Yo no le voy a enseñar eso, ¿verdad? Bueno, antes de nada, mi nombre le presento a mi esposo Carlos. Ah, así veo lo que te hacen. Yo le presento a... A mi pareja. Mira, me estás enseñando algo lindo, che. Se me anda y cuá, Gina. Ay, cuá, ma, cuá. Él es mi esposo Carlos. Estamos casados hace seis años. Y en el movimiento estábamos hace tres años con el matrimonio y hace dos años con el departamento juvenil, trabajando con ellos como tíos coordinadores. ¿Cuántos años de matrimonio me dijiste? Seis años. Seis años de matrimonio. Tres ya en el movimiento, dos con los jóvenes. Y se nota que le eligieron luego por eso, porque depende de mitad de Gina. Sí, a pleno estamos con ellos. A pleno. Bueno, y después, ¿cómo sigue la presentación? ¿Ya le pasa el micrófono al esposo? Bueno, menos mal la cuña va a usar a mí la micrófona bella. Ya te llega, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ella es mi bellísima esposa, Laura Riveros. Tenemos un hermoso hijo de seis añitos. Y nosotros venimos de la ciudad de Ñenbuy, del barrio Caguazú. ¿De Ñenbuy? Sí, ¿y cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Ya dijiste el nombre de él. Josías Rubén Alcaraz. Josías Rubén. ¿Y cuántos hijos tiene, me dijeron? Uno. Uno, uno, uno. Por eso que vino. ¿Y qué tal? Vamos, y mi mano, Gina. Batecoa, más o menos. Vamos, estamos en la lucha. Estamos en la lucha. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, la primera presentación. Vamos aquí, entonces, de parte de los jóvenes. Porque yo decía, primero comenzamos con los padres, ¿verdad? Entonces, para conocer un poco. Porque desde ahí, pues, nace toda la familia. Después vienen los hijos. Aquí tenemos unos pequeños, Josías. Los cabacacuadas y nada más. Hay adolescencia, juventud, ¿verdad? Y después ya nos vamos volando solos. Bueno, buenas tardes. ¿Tu nombre? Buenas tardes, padre. Bueno, mi nombre es Patricia Amarilla. Tengo 24 años y estoy al servicio del Movimiento Familiar Cristiano. Hace siete años. ¿Siete años? Voy a cumplir ocho este año, si Dios quiere. ¿En serio? Y soy también de la ciudad de Ñambú. De la base Ñambú, en este caso. Ya. Ustedes en el barrio acá, Guazú, dijeron, ¿verdad? De Ñambú. ¿Y vos de dónde sos? Mi barrio Rincón. 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 Guazú. Bueno. Ñambú no es que conozco demasiado, pero también en varias oportunidades me invitaron para estar por ahí, ¿verdad? Celebrando la misa, los grupos. Y después también, ¿cómo es que hacen un encuentro de jóvenes? Como primavera, ¿verdad? Primavera. Justamente el año pasado le estuve comentando a los chicos que estuvimos en la primavera con Cristo. El año pasado estuvimos justamente en uno de los programas también. Ah, estuvieron. Compartiendo, sí. Ah, ya, ya. Sí, porque yo recuerdo que fuimos ahí. Solamente que esa vez como que fue un poco más general porque estábamos los miembros de distintos grupos. Claro, todos los jóvenes, todos los jóvenes, todas las capillas, más de 1.500 jóvenes, algo así que tan impresionante, la verdad, muchísimo, hermosísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Nuestro diálogo porque es muy importante, ustedes sepan que siempre hay muchos jóvenes que se entusiasman, que quieren ver y sobre todo muchas familias, también personas mayores que nos siguen a nosotros con este programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con ese deseo de seguir creciendo. Y hoy lo que queremos crecer y fortalecer son nuestras familias. Yo quisiera comenzar con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Primero, háblenme un poco del Movimiento Familiar Cristiano. O sea, va EICPA, cómo nace, cómo surge y qué es lo que ustedes buscan, ¿verdad? El Movimiento Familiar Cristiano es un grupo cristiano que acompañado de un sacerdote se encarga de fomentar a las familias, a lograr que las familias estén unidas, que conozcan al Señor, que fortalecerlos, a la crianza de los hijos, porque como sabemos, los hijos, para criar a los hijos no tenemos un plan, como se dice, para educarlos. Entonces, ahí nos ayudan muchísimo en lo personal y en la pareja. También es un grupo en que, a través del Señor, nosotros buscamos a matrimonios para poder fomentar y llegar a la palabra del Señor. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes, Laura, para que esos matrimonios, sobre todo, se acerquen a ustedes? Por ejemplo, en Njembuje, también Anderendú, hay una beságena, entonces dice, bueno, mira un poco ahí Laura y Carlos ahí con sus hijos, etcétera, me están entusiasmando. Quiero comenzar algo. ¿Cómo ustedes hacen eso? Y normalmente nosotros nos acercamos a las parejas, son más o menos lo que nos piden ayuda. O nosotros nos acercamos si vemos que una pareja está sufriendo por algún problema o están teniendo alguna situación. Nos acercamos también a través de, hacemos una pesca, en la cual nosotros le llevamos ahí, le mostramos lo que es el carisma del movimiento y lo que vamos a ir aprendiendo. O salimos a misionar, buscamos parejas, llevamos nuestro carisma, nos vamos y rezamos con ellos y a través de eso nosotros nos acercamos más a ellos. Claro. Ustedes dan ese paso, ustedes se acercan, ustedes buscan verdaderamente también. Y sobre todo me estaba diciendo, Carlos, vos que estás también opoñando a mí, ahora que pasen no puedo el micrófono, allá. Los varones también, o sea, siempre acompañan, o sea, van siempre juntos, en familia verdaderamente. Y ese es el objetivo del movimiento en sí, que las familias estemos unidos, porque como yo digo siempre, ¿verdad?, no hay ninguna escuela en donde enseñen qué es cómo tratar a la esposa, a los hijos. No hay ninguna escuela en donde diga la forma de trato en la sociedad misma, ¿verdad? Porque como estás enterado, padre, que la sociedad hoy en día ya no es la misma de antes, ¿verdad? Claro. Que ahora es muy precaria y ataca más a la familia, y más ahora a los hijos, que ellos son muy propensos a todo ahora, ¿verdad? Claro, claro. Y en ese sentido, justamente por eso te decía vos, Carlos, y te pasaba el micrófono, porque alguna vez se puede parecer que nosotros los hombres, por nuestra psicología y por nuestro estilo de ser, parece que somos más propensos a quedarnos, y como decís, bueno, la mujer, la joven, la tupaope, la mujer es la que tiene que hacer, incluso acompañar a los hijos para la catequesis, para la cuestión religiosa. Nosotros los varones parece que medio nos quedamos ahí, este, al costado. ¿Te parece que podría entrar esto todo con fuerza con nuestras familias paraguayas, con nuestros varones? Claro, padre, porque en realidad, con las experiencias que hay en el movimiento, la mayoría de, o sea, son los hombres, son los que más dudan, o sea, son más orgullosos, ¿verdad? No que las mujeres no más tienen que ir a la iglesia, que los hombres tienen que quedar en casa a descansar, o algo así, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, porque el hombre es la cabeza de la familia, y él es el que debe de guiarle a su familia, ¿verdad? Porque por las experiencias que vivimos en el movimiento, hay muchas parejas que, porque no conocen el movimiento, hablan, o no creen, pero una vez que vos estás en el movimiento, ahí vos ves la realidad, muchas veces nos equivocamos, y no queremos admitir, o no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero en el movimiento es algo muy lindo, porque además de acercarte a Dios, ¿verdad? Te enseña, o sea, lo que el hombre debe de hacer en realidad, con tu esposa y con tu hijo. Ya. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos televidentes, familias, jóvenes, qué importante, es un movimiento muy rico, pero nosotros ciertamente, esto lo estamos haciendo simplemente como una introducción de lo que significa el movimiento familiar cristiano. Queremos hablar principalmente con nuestros jóvenes, y ellos ya desde el próximo bloque, en el siguiente, estarán ya aquí compartiendo. Les agradecemos ya a ustedes, Carlos, Laura, y a este baby boy, ¿verdad? Pero acá está ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, que sigan adelante con entusiasmo, sobre todo también ofreciendo lo mejor, y formando a los hijos, que es lo más importante en los valores auténticos de la vida. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes sirviendo al Señor, obreros trabajando con fe, elegidos y llamados uno a uno, compartiendo el pan que el Señor nos ha entregado. Jóvenes sentinelas del futuro, Jóvenes del後zo, Jóvenes del camino. Lugar de amistad, para ser comunidad, donde crecer y servir, movimiento familiar cristiano Juvenil, Juvenil. No tienes más, porque este es tu lugar, en la UC, para descubrir tu estrella, en la UC, ven a descubrir tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas, desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas, para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza. A metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. Cuatro años evangelizando y educando. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visitanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos La premia por cada compra mínima de 500 mil guaraníes. Dos pasajes a Camboriú Y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Enterese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-53-59 O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos siguiendo en este segundo bloque Y como les habíamos prometido y habíamos dicho ahora Si ya nos encontramos con estos jóvenes Que están viniendo de la parroquia San Lorenzo de Nienbu Ellos pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano Juvenil Entonces ¡Me ves a Pucallana hoy Juvenil! ¡Pende tu ya la mollepe! Bueno Patricia ya recién se presentó Entonces ya le conocemos Pero aquí entraron otros jóvenes Pásale por el micrófono Ahí vamos a escucharle A ver tu nombre De dónde venís Y todas estas características Mi nombre es Paz María Tengo 21 años Y vengo de la parroquia San Lorenzo de Nienbu ¿De qué barrio va a estar viniendo Nienbu? Cañadita Cañadita La caña pebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe A ver, tu nombre. Y vos, ¿qué? Espera un poco. ¿Y vos, Paz, estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿Colección? Sí, 21 años. Estoy trabajando como auxiliar contable y estoy estudiando contabilidad. Eso. Muy bien. Te felicito, che. Bueno. Y vos, Patricia, vos nos dijiste que estabas estudiando. Ah, sí. Yo estoy estudiando. O sea, trabajo y estudio. Ah, ya. Y estoy estudiando prótesis dental. Ah, sí. Che, ¿y se puede viajar los dos? O sea, trabajar y estudiar. Y la verdad que todo es posible para el que quiere realmente. Obvio que todo conlleva un sacrificio. Y por eso, a eso yo me refería. Sí, es un poco sacrificado, la verdad. ¿De qué hora trabaja vos? Y trabajo desde las 7 y 45 hasta las 5 y media. A las cuentas. Y después te vas al colegio. Y después me voy a la facultad. Pero... ¿Y qué hora llegas a tu casa? Y llego en casa a las 10 de la noche, más o menos. De visita. De visita. De visita en casa. Estoy en tres semanas. Y los fines de semana con las actividades del grupo. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y qué hora lo que he practicado el diente? En tu universidad. Ahí, justamente. Mira que me duele mi diente, Inami. Sí. ¿Qué año va a votar, Inami? Y estoy en el último año. ¿En el último? Sí. Dentro de un año ya me van a arreglar mi diente. Así mismo. Si, Inami nació de ti. Claro que sí. Bueno, vamos a escucharte. Mi nombre es Matías Melarejo. Yo soy de la parruquia Nyembud. Soy del barrio Vista Alegre. Hola, Vista Alegre. Vista Alegre. ¿Por qué? Ah, Alegre. Y estoy hace un año en el Movimiento Familiar Cristiano, pero ya vengo sirviendo hace como seis o siete años. Siete años. ¿Pero tus padres también son del movimiento o vos nomás entraste en el movimiento? No, yo nomás entré por la invitación. Pero mi familia en sí está la mayoría en servicio. También. Sí, está en servicio. Pero digo, pero del movimiento es lo que quería saber. No, no del movimiento Familiar Cristiano específicamente, sino que dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia, pero no del movimiento. Ya. Bueno, muy bien. Vamos aquí. Mi nombre es Efraín Gómez. Tengo 17 años y estoy hace un año en el movimiento. Ya, hace un año. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Vas a estudiar? Yo hace poco terminé el colegio y todavía no estoy estudiando. Todavía no. ¿Estás esperando todavía? Estoy esperando conseguir un trabajo primero para poder... Claro, porque si no, no se puede estudiar. Facultad cuesta. Sí. Qué barro. Y así con nuestra nación. Y bueno, vamos al siguiente. ¿Qué tal, padre? Me llamo Marcos Franco. Tengo 25 años. Y en el grupo llevo como 2013, seis años. Seis al 19, seis años. Sí, seis años. Pero vos también venís de una familia del movimiento, familia cristiano, o ingresaste nomás a la parte juvenil. Realmente no. Directamente ingresé como joven al movimiento. Me invitó a un amigo y actualmente integro el equipo nacional del movimiento. Ah, lo comentaba. Como animación. Sería servicio musical, en la liturgia y eventos que tenemos, que te vamos a estar contando. Bueno, y después quiero ver sobre todo la música, las eutainas. Bueno, pero pura. Ya no sé, que pucha, entusiasmamos vos. Si no, la gente apaga todo el canal y se van todos. Bueno. Bueno, yo quiero saber esto porque hablamos siempre del movimiento familiar cristiano. Pero cuando le ponemos esa J, movimiento familiar cristiano juvenil. ¿Quién me quiere explicar esto? ¿En qué consiste? ¿Qué objetivo tiene? Justamente partiendo de lo que es el MFCJ. El MFCJ es un movimiento integrado por jóvenes y adolescentes. Nosotros estamos acompañados de un matrimonio, que es nuestro matrimonio asesor. Y es un movimiento también que se reúne periódicamente para el desarrollo de un material donde el joven recibe una formación integral en cuanto a lo personal, familiar y comunitario. Sí. Pero lo importante es rescatar, ¿verdad? Que nosotros somos un departamento juvenil que dependemos del movimiento familiar cristiano. Que como ya había mencionado en el anterior bloque, el matrimonio, ¿verdad? Nosotros venimos, o sea, somos como un apéndice del movimiento familiar cristiano. Claro, claro, claro. Sí, y somos un departamento porque dentro del movimiento también de repente se encuentra dividido en varios departamentos. Por ejemplo, el departamento misionero, el departamento de encuentro conyugal, el departamento litúrgico. Entonces nosotros somos un departamento del movimiento familiar cristiano. Ya, la parte juvenil. La parte juvenil, exactamente. Pero después tiene su estructura, su organización, ¿verdad? Sí, exactamente. Y justamente algo que me gustaría también mencionar es que el movimiento familiar cristiano juvenil no es solamente para jóvenes e hijos de matrimonios MFCistas, como nos solemos llamarles. O sea, pueden integrar todos los jóvenes adolescentes que quieran. O sea, que si sus padres están o no están en el movimiento, o sea, no importa eso. Bueno, y aquí en la parroquia, ¿de dónde es lo que viene? San Lorenzo me dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que realizan? ¿Va? ¿Ela ven en función ya eso? O sea, específicamente, ¿qué están haciendo? Y nosotros lo que hacemos en el movimiento es nos reunimos y tenemos nuestro material. Ya. Y de acuerdo a eso, nosotros nos vamos formando con el ciclo básico. Y como dijo la compañera Pati, que es más integral. O sea, nos forma espiritualmente y para cómo convivir en la comunidad y en la familia. Ya. O sea, ¿tienen también ustedes un itinerario? Sí. ¿Siguen un librito, un esquema, ya yo ve, para que te vaya orientando? No manejamos con un material, porque no podemos manejarnos sin material, porque nos vamos a ir todo mal, como se dice. Claro, cada uno, vaya, ñeta, te guía, me guía, pota, ya, dílame. Nosotros tenemos un material que nos guía, que tenemos en nuestros encuentros. Y ahí nos dice por parte qué tenemos que hacer. Ya. Y a ver un poco, ¿quién de ustedes me quiere responder a esto? Porque yo suelo ir ahí tempranito, me suelo ir hacia Ñembú, y eso es cuando me piden para celebrar mis eucaristías. ¿Verdad? Y cuando voy ahí por Acceso Sur. Acceso Sur. Ese es el llevar hacia Ñembú, ¿verdad? De memoria ahí. Bueno, pero de repente encuentro muchos jóvenes, a eso a las 5, a las 6, 5 y media de la mañana, eso, ¿verdad? Parece que hay mucha bodega, o no sé si hay discoteca o lo que sea. Ustedes, Pio, son los que están ahí, o ustedes, ¿qué hacen? No, yo hice ese chiste, hice así. Te ha contado. Pero sobre todo, espera, te voy a preguntar, porque yo ya te quería defender antes que yo te pregunte, ¿será? Ya te lanzan. Exactamente. O sea, la próxima ya saca fotos luego, por ahí, ahora que ya les conozco y voy a comparar. Bueno, este, así como grupo juvenil, por ejemplo, ¿ustedes hacen alguna propuesta para otros jóvenes que están, por ejemplo, en esta situación? Porque algunas veces yo veo que salen todas así, babares, tartares, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Ofrecen algo a ustedes para los jóvenes? ¿O ustedes nomás se forman? ¿Ustedes nomás? Paz, ¿eh? Vayan, ¿eh? ¿Qué tienen? Sí, lo ofrecemos. O sea, tenemos un periodo de pesca donde tratamos de visitar todos los barrios posibles. Y le invitamos, ¿no? Como había comentado, no es netamente para jóvenes de matrimonio de mes visitas. Es por eso, eso. Y casi la mayoría de ustedes vienen de los matrimonios que están haciendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa es eso, ¿verdad? O sea, está bien. Nosotros salimos, pero cuando todos están bien cuerditos, ya he hecho. Pero en el momento en que están tartares o es peligroso lo oye ahí. Sí, no, vamos, no pueden salir, bueno, no van a dejar nuestros cuerdos. No está bien, es cierto, tiene rostro. Ni yo con lo veo y veo ahí eso, de repente me sale. Y dicen, yo me quedo así, ¿verdad? Son compañeros de ustedes, son nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Qué hacemos por ello o cómo tendríamos que hacer? Bueno, por eso no más me vino ese deseo de preguntarle si había algo o qué podemos hacer como juventud, ¿verdad? Bueno, pero otra cosa, ¿qué es lo que ustedes hacen, por ejemplo, a nivel de la música? ¿Vos me estás diciendo a nivel nacional o vos está? ¿Es la venda de actividad? ¿Para qué te llaman y cómo trabajan? Y bueno, realmente estando nosotros dentro del grupo, tenemos muchas actividades que podemos ofrecer al joven. Por ejemplo, campamentos, encuentros con nuestros iguales de otras zonas, vamos a decirle. Porque no solamente tenemos acá en la parroquia de Ñebregarat, el movimiento se extiende a nivel país. Hay en San Antonio, digamos en San Lorenzo, en Encarnación, en Ciudad del Este. Y bueno, nos juntamos, ofrecemos ese tipo de servicios. También en la parroquia uno mismo puede servir en la liturgia, en el coro y ese tipo de cosas. También, como estaban hablando en el bloque anterior, hay cosas que como jóvenes a nivel pastoral nos organizamos para hacer con los demás movimientos. Por ejemplo, lo de Primavera con Cristo y algo que es el boom que está llegando que es la Pascua joven también. Donde puede ser el encuentro de muchos jóvenes con el Señor, ¿verdad? Que siempre es muy importante enfatizar, ¿verdad? Darle esa oportunidad porque si a uno no se le presenta la oportunidad, nunca va a cambiar. A mí, por ejemplo, hace añares, como te conté, me invitaron un día, me fui y ahí empezó un pequeño cambio progresivo en mi vida, ¿verdad? Y gracias a esa invitación, ¿verdad? Y ese es el servicio que damos nosotros en general. Claro. Más allá de la música, con otras cosas, ¿verdad? Con la palabra, en tiempo de Navidad, por ejemplo, Navidad en familia, todos esos servicios. Claro. Muy bien. Entonces, y Matías, en este sentido, ¿hay cambios verdaderamente en los jóvenes que van? Y que esto vamos volviendo de la pausa, ¿verdad? Te voy a preguntar. Si realmente se notan los cambios en los jóvenes, o sea, que van y que entran en este movimiento. Pero, entonces, nosotros primero agradecemos también a nuestros auspiciantes, como siempre, que nos apoyan para que estemos aquí compartiendo con ustedes, con las familias, con los jóvenes. Y volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor, me llamas para que luche, en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida, para nuestra salvación, hoy quiero amar sin medida. Cristo vale la pena, luchemos con fe, María será la estrella que nos guíe hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe, María será la estrella. Que nos guíe hacia Él, María dame la fuerza, para poder demostrar a todos mis hermanos. Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad ¡Eletrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar! Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles electrodomésticos Te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes Dos pasajes a Camboriú Y muchos premios más ¡Sortea el 6 de enero! Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar hasta el sexto grado Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020 Comuníquese al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la Avenida del Yap Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Para descubrir tu estrella La Universidad Católica Te brinda la mejor educación y formación Si estás buscando el camino Para tu destino Ya no esperes más Porque este es tu lugar En la UC Para descubrir tu estrella En la UC Ven a descubrir tu estrella Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos volviendo con estos jóvenes Que vienen desde Ñembe La parroquia San Lorenzo Del movimiento familiar cristiano Jóvenes Ah, ahí está menos mal Estaban durmiendo O sea, les voy a decir un poco Que vienen de movimiento Ah, en esa parte Ustedes musicalmente lo pueden Bueno, que vienen del movimiento familiar cristiano UEMIL Bueno, más o menos Pesquetis La siesta es lo ahora, ¿verdad? Bueno Pero lo interesante aquí Que me gustaría preguntar, ¿verdad? Y para que las familias también sepan Y los jóvenes mismos ¿Esto, pido, cambia tu vida? El movimiento, Matías ¿Te acuerdas que dejamos un poco así medio en el aire Esa pregunta que quiero? Pero quiero que todos respondan Porque no, es solo tu vida, Matías, ¿verdad? Es de cualquier joven Y lo que vos ves Y lo que vos primero Primero en tu vida Porque primero tu vida Y después los demás Y particularmente sí O sea En sí, en el servicio Cuando te metes Sí o sí hay un antes y un después tuyo O sea Vos cuando le conoces a Dios Ya tenés esa sed de De conocerle más Y más Y más Y normalmente sí Como de repente le puede pasar a un joven Que puede decaer Deja, ¿verdad? De servir En algún momento Le agarra esa espinita de volver ¿Verdad? Claro, claro Y en ese caso yo puedo decir que sí ¿Verdad? Hay un cambio Hay un cambio en los jóvenes Y en mi vida, por ejemplo Yo puedo decir que obró Obró Dios Porque Yo pasé varias pruebas ¿Verdad? De mi periodo de adolescencia Digamos Yo pasé muchas cosas Y hoy en día Puedo decir que gracias a Dios Me siento fortalecido ¿Verdad? Nunca me agarró ese Ese decaimiento así ¿Verdad? La depresión La depresión No Y con todo lo que me pasó Yo hoy en día me siento más fortalecido Y con ganas de servir Y ayudar a otros jóvenes Que como dijiste recién En el bloque pasado Están perdidos Claro La idea es Ayudarles Bueno y Efraín Y vos más de copio Hoy vio la cambio en la vida Claro que sí Pero siempre alegre A poco alegre Y sí La verdad que sí La verdad que depende de cada uno El mentalizarse En querer cambiar Por ejemplo Yo cuando entré en el movimiento Fue No sé cómo te voy a decir Tipo un secuestro ¿Ah sí? Sí Un secuestro Te secuestraron Mira Mi tía es la coordinadora general Y me lleva A mí Yo que pegaba acá Me dio un par de teleno 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 Pero de a poco Con los encuentros Con nuestro ciclo básico Yo fui mejorando espiritualmente Fui creciendo mucho Y ¿Cómo te voy a decir? Por suerte Gracias a Dios También nosotros No podemos escaer Porque siempre le tenemos A nuestra familia Y decime un par de teleno ¿Qué es lo que te presenta? O sea ¿Qué es lo que a vos Te tocó? ¿O qué es lo que te cambia Verdad? El hecho de sentarte Reflexionar Porque vos estás diciendo Al comienzo uno va Medio en bar de teleno Y claro Uno dice ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero después ¿Qué es lo que te va cambiando? ¿Qué es lo que te va transformando? ¿El grupo? ¿Los compañeros? ¿El entorno? ¿O las reflexiones? ¿Los temas? ¿Qué es lo que te cambia? En realidad es una mezcla De todo lo que acabas de mencionar Ah ya Por la familia? Nosotros nos estábamos muy bien Nunca tuvimos problemas También El tema del ciclo básico Es un encuentro conmigo mismo En conocerme yo mismo Y con Dios también Claro Y eso te hace pensar muchas cosas Y también en los retiros Los retiros Los momentos fuertes Que tenemos nosotros Así le llamamos Y tenemos que O sea Te hace reflexionar mucho eso Pero ahí en los retiros ¿Parece que les retan bien a ustedes? ¿O no? No ¿No? No Son dulces Sí Otro grupo Nos tratan bien Como familia Y comen bien Sí Ahí en el retiro Es donde nos damos cuenta Así de lo que De repente fallamos No fallamos Hay veces que Uno lo sabe todo ¿Verdad? En el retiro Yo particularmente En mi caso Yéndome a los retiros Fui donde Donde aprendí varias cosas Que yo pensaba que estaba bien Pero no Había sido Había sido O sea Te va mostrando Bueno A las chicas vamos a escuchar Patricia Es porque estás ahí Con todo ahí Como medio coordinadora Se ve pico Los cambios ¿Qué tal? Vos primero Y después los otros Bueno Y la verdad que Yo puedo decir Que el movimiento familiar cristiano La verdad que Cambió Mucho mi vida Por algo continuo Soy una de las más viejitas ¿Seis años viejitas o siete? Siete Ocho ya Para ese año Sí, en septiembre Y Puedo decir que encontré Realmente mi lugar Estando ahí Yo Anduve por Por el mundo Buscando Donde estar Y fue acá Donde encontré Realmente Lo que Dios quiere O sea El servicio que O sea Para lo que Dios Me quiere Me quiere también Y Y te ayuda muchísimo A tener una buena relación Con tu familia Yo puedo decir Hoy en día también Que gracias al movimiento Yo Aprendí Muchas cosas Y es lo que me motiva Realmente Al día de mañana Querer ser también Una Una madre De familia Ejemplar Porque eso Es lo que recibimos Esa formación Te prepara Para el futuro También Y por sobre todo Un matrimonio Cristiano También Porque eso es Como siempre le digo Al señor Ese es El sueño Que yo tengo De formar una familia Cristiana Con valores cristianos Y Es todo lo que Aprendí Y todo lo que Día a día Me transmite Esta familia O sea Vos te das cuenta Patricia Que hay un cambio Primero en tu vida En esa búsqueda Al mismo tiempo Te das cuenta De que esto Te forma Te ayuda Te da los elementos Me da los elementos O sea Tener criterio Te da la GPS Gina Te amo Ovalares José Gina Ovalares Osea En sí Exactamente Pero sí Vos tenés mucha paz Sí Te da Vos te cambia Se mejora Se puede Vale la pena Sí Vale bastante la pena Yo llevo en movimiento Tres años ya Tres años Y en dos dioses Los dioses Yo escuché ya Dioses En qué pico Este dije Yo te va Para mi OPA Multidioses ¿Cómo es eso? Empecé en la parroquia Nuestra Señora Rosario Lambare Perteneciente Al arquidioses Sí Anteriormente vivía En Lambare Ya Y luego de dos años Estar ahí Hace un año Vivimos a Ñembú Y activé a Ñembú Y te cambia Te motiva bastante Da gusto Servirle a Dios Ya O sea Del burrito Pasaste a qué cosa Vio la Ñembú Representación De Ñembú ¿Qué animal? El cerro ¿El cerro? ¿El cerro? ¿Eh? Su parrilla Ah, el cerro El cerro Pero ese ya no es más cerro Es cantera Es cantera Ahora que lleva un agujero ese Ese es el chiste Que le hace el cerro porteño ¿Cierto, pio? Claro Es más cerro Y se ya Hasta curún Bueno Vos querías decir algo A vos te cambió también Que vale la pena Sí, realmente Y bueno Para contarte un poco Mi historia Después tenemos nuestro Lado oscuro Como se dice Yo en principio Me empecé a interesar La música Porque Era Un súper Viste Esos rockeros Metaleros ¿Vos era rockeros metaleros? Che, tenés que mostrarme Algo será A ver o No, y En principio Me gustaba Y Después Obviamente Con este entorno Fui Fui cambiando Mis gustos Hacia Algo más Eclesial Vamos a decir Con respeto A Cómo Viví Mi proceso Con mi familia Yo creo que Siempre estuvimos bien Aunque En esa época De rockero Realmente Era el rockero rebelde Claro Hasta ahora Era tipo Estamos luchando Siempre Nunca Uno No es perfecto Pero Agradecerles También De paso Ya que tenemos Espacio público Por Todo lo que Lo que me da A mí Por lo que Nos dan En general A nuestras Familias Que Muchas veces No No decimos No valoramos Tanto Y Bueno Contándote un poquito Mi paso por el movimiento Fue Empezando De que yo era Futbolista Todo el día Trotaba Ahora estoy gordito Pero ande Todo el día Trotaba Y para contarte Nomás Cómo Me fue Ayudando Ese camino De vida Yo era rockero Y de ahí Me empezaba A gustar la música Y Y bueno Ahora tengo dos características Ahora de mi servicio Que Me voy de un lugar Para otro Muchas veces No tengo No tengo plata Para ver Pero me voy en bici Me voy trotando Y Y ese que Estuve ahí Como Eh Fan de música mundana Como Haciendo idolatría Ahora A A personas Ahora Ahora uso Ese don Ese interés Que tuve por la música Para servirle Claro Y yo creo que Ese es mi cambio Que Eh Mucho Pude ayudar a mucha gente En retiros En campamentos A tener ese encuentro Eh Porque En una simple adoración Al santísimo Eh Muchas almas Se pueden Se pueden quebrar Y Uno dice Claro Uno dice Que La emoción La emoción Después se pasa ¿Verdad? Pero Necesitas Pues también Claro Necesitas también Tener ese momento Y de ahí Es tu decisión Claro Y vos te pones Ese A mi me pasó Justamente en un retiro Eso Y yo tomé esa decisión Te tocó ahí A través de la música ¿No es cierto? Y uno se Sensibiliza Pero eso sí Vos tenés que tomar Esa decisión De seguir Servir Y bueno Eh Ya por el camino Con la ayuda De nuestro material ¿Verdad? Del movimiento De las demás personas Con el testimonio ¿Verdad? De los amigos Que fui teniendo Eh Sí Te ayudaron Espectacular Bueno Entonces así Estamos conversando Con estos jóvenes Que vienen de la parroquia San Lorenzo De Ñembú Ellos pertenecen Al movimiento familiar Cristiano Juvenil Así volvemos enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Si se hizo no Y mi vida Ni sentido Ya tenía Los amigos También daban En ese hueco Y el dolor En el alma Me embargaba Y el dolor Y el dolor Se detuvo Poco a poco Fue sintiendo Aquel error Aquel hueco De amor Que se llenaba Y mi amar Quiera Se recocicaba Y es por Cristo Que estoy aquí Y es por Él que mi vida Ha cambiado Y es por Cristo Que vale la pena Aunque el mundo No lo entienda Y es por Cristo Que estoy aquí Y es por Él que no me comprenda Y que una salida Me dejando Aunque el mundo No lo entienda Es por Cristo Que tocó Mi vida Entera Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Fundación Ñandillerañe Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillerañe Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó A que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Seguimos con el Movimiento Familiar Cristiano Juvenil Ah bueno Muy bien Deñenbuy Que ellos vienen De la parroquia San Lorenzo Y estamos hablando De esta experiencia Hermosa Primero en una definición De los mismos papás Que también participaban Con nosotros En ese primer bloque Después de la experiencia De estos jóvenes Lo que significa Para ellos Hacer un camino De fe Pero sobre todo Un camino de fe En familia Tan importante Y ahora Ciertamente Después de haber Escuchado esos cambios Ellos nos decían Que vale la pena Y cada uno De acuerdo a su experiencia Y siempre Hay propuestas Y hay invitaciones Que ellos hacen Para que Cualquier joven Cualquier joven Que quiera entrar No hace falta Que pertenezcan Ya a sus padres Dice Sino que ellos También Tranquilamente Se pueden integrar A estos movimientos Juveniles Es tan importante Hacerlo así Y bueno Entonces ahora Vamos a escuchar El momento De los mensajes Y Matías Entonces vamos A escuchar un poco ¿Qué le querés decir A los jóvenes? ¿Qué le querés decir A las familias? Bueno Yo le quiero Invitar a los jóvenes A que digan Sí al llamado Ahora Porque de alguna Otra forma De repente A unos Les llega así El mensaje Y que se acerquen A una comunidad Ya sé que todos Tienen una capilla Tienen una parroquia Cercana Y si ven Esa necesidad Se acerquen Ayuden Ya sea En la ofrenda En el coro Que se animen A ir Y especialmente Lo esencial Que es el sacramento De la reconciliación Que a través De la confesión Así lleguen A lo que es La Eucaristía Para a través De eso Estar más fortalecido Espiritualmente Y nos dejen Su servicio Y pues Efraín ¿Qué mensaje Le querés dejar A nuestros jóvenes? Como dijo Matías Que digan Sí al llamado Que muchas veces El camino No es muy fácil El camino El seguir a Dios No es fácil Siempre vamos a tener Nuestras críticas Eso de mucha gente Pero Como nosotros Estamos siempre en familia Nunca tratamos Nunca decaemos Siempre estamos ahí Sosteniendo unos Unos a otros Para poder seguir adelante Y quiero decirle A los jóvenes Que se animen Que vale la pena En realidad Que dejen sus Vidas mundanas Como se dice Y que sigan adelante Y que perseveren siempre Claro Eso es tan importante Ustedes saben Que justamente Cuando hablaste Siempre vamos a tener Dificultades La Biblia La Biblia está llena De eso Porque siempre te pone El ciego Que quiere salir Y se llama Hay una multitud Dice que le impide Le quieren llevar Al paralítico Una multitud Que le impide Y así se desean Sí Y por sobre todo Como decir El ciego Por ejemplo Y por la fe Claro Tenemos que Todos tenemos Por lo menos Un chiquitito De fe tenemos Y tenemos que ir Fortaleciendo eso Tenemos que ir Trabajando nuestra fe Y nuestra espiritualidad Y eso va Como dijo Matías Con la reconciliación Y la eucaristía Claro Si tenerlo Ya chiquitito Que otros ya Imagina Y si Muchos Si tener Algunos no Como un granito De mostaza Y vas a cambiarlo De una montaña Y por eso Tenemos que trabajar Maravilla Bueno Vamos vos Patricia Que van a decir vos Yo le quiero decir A los jóvenes Que aprovechen Esta etapa De su vida Que le sigan Al señor Que ustedes Tienen que decirle Que sí Y que después Todo va a venir Por añadidura Que le digan Que sí siempre Bueno Ahí le pasaste Ya paz Que no tengan miedo De decirle Si siempre Díganle con alegría Y con amor a Dios Todo como Vienen diciendo Siempre vamos a tener Dificultades Pero de la mano de Dios Vamos a salir Siempre de las dificultades Claro Y de la música Del rock Que decimos nosotros A todos los papás De los jóvenes Y bueno Mi mensaje Va más Para los que Ya están sirviendo Es Simplemente El secreto es Perseverar Tenemos una Una promesa De Llegar al cielo Ahora Si Dios quiere Si permite Y para eso Necesitamos Como dijeron La fe El servicio Y No podemos tener Ninguno de esos dos Si descuidamos Los sacramentos Así que Hay que tratar De agradar a Dios Hay que ir a misa A los preceptos Y ser Buen cristiano En síntesis No hay secreto No hay ningún secreto Cualquiera Cualquiera Puede ser santo No tenés que ser País No tenés que ser Monja Puede ser Laico Puede como matrimonio Dar ejemplo Como joven Dar ejemplo Y así Vas a ayudarle a convertir A mucha gente Claro Mira que lindo mensaje El tuyo Bueno Entonces Y siempre sabemos Nosotros que En Jóvenes para los Jóvenes En Familia Al concluir nuestro programa Tomamos desde la palabra De Dios Algo que Pueda quedar En nuestro corazón Pueda calar Como una síntesis Digamos Siempre la palabra de Dios Ellos mismos Lo estaban diciendo Es la centralidad El centro De nuestra vida Es el motor Es lo único Que nos puede Mover Para estos cambios Y por eso Que yo les preguntaba Con entusiasmo Y con Haciendo un poco Esa pregunta Desde la duda Pellaspota Que anda peñapollo O sea como Desconfiando Uno más Yo confío en ustedes Jóvenes Porque sé que son buenos Y que están Volviendo a la lucha Por algo están Supongo que por eso Y por eso que también Aprieta un poco más Y les pido eso Para que ustedes Salgan Misionen Hagan Entusiasmen A otros jóvenes Todos tenemos que Pasarnos la mano Y que nos dice Justamente la palabra de Dios La tomamos Desde el libro De los Proverbios Estamos en el capítulo 6 Del versículo 20 En adelante Que nos dice La palabra de Dios Dice así Observa hijo mío El precepto De tu padre Y no rechaces La enseñanza De tu madre Atalos a tu corazón Constantemente Anúdalos A tu cuello Que ellos te guíen Mientras caminas Que velen Que velen Sobre ti Cuando estás acostado Que conversen contigo Cuando despiertes Porque el precepto Es una lámpara La enseñanza Una luz Y las reglas De la instrucción Un camino Un camino De vida A fin de De preservarte De todo lo que es Malo Queridos jóvenes Queridos padres Esto es lo que hoy La palabra de Dios Nos está invitando A tomar en serio Y ellos nos decían De otra manera Con un lenguaje nuestro Alleva Pero que viene En síntesis De lo más profundo Que es la palabra Misma de Dios El precepto De tu padre No rechaces No rechaces Estamos dentro Del movimiento familiar Cristiano Ahora de esta propuesta Es decir Que en la familia Yo sé Porque Como sacerdote 25 años De sacerdocio Uno Escucha un poco De todo Y siempre En el fondo En el fondo Siempre Los padres Siempre buscamos Todo lo que es Lo mejor Para nuestros hijos Y eso es importante Luego dice Que ellos Te guíen Mientras caminas Por eso yo le decía Hoy en día Podemos utilizar La Biblia no tenía GPS Pero si no Hoy probamos A ver Que sea tu GPS Tu GPS Sea Dios Y dicen En síntesis Mientras caminas Que te guíen Y te va diciendo Gira a la izquierda Gira a la derecha A 200 metros Eso Etcétera Te va indicando El camino La palabra de Dios Siempre la encontramos En este libro Pedagógico Que es la Biblia O por lo menos Esto es lo ideal Que papá Que mamá Es lo que propone El movimiento familiar cristiano Enseñen a sus hijos Que velen O sea La palabra de Dios Sobre ti Cuando estás acostado Que conversen contigo Cuando despiertes Porque el precepto Es una lámpara Peña Andereza Peña Andereza Pea Aquí mismo Ustedes comentaban Y eso es lo lindo Que es la palabra de Dios La que ilumina Nos muestra el camino Peñiputuno Peñandere Peñandere Pepe Peñandere Yara La luz De Dios Que ilumina Que nos muestra El camino Y así entonces Es enseñanza Es luz Es instrucción Y es camino De vida Muy bien Así nos estamos Despidiendo En este domingo De nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Y de una forma especial Con estos jóvenes Del Movimiento Familiar Cristiano Que el Señor Primero a ustedes Les bendiga Les dé fuerza Entusiasmo Para su misión también Y al mismo tiempo Le pedimos a Dios Su bendición Vamos a concluir Este encuentro Del día de hoy Con la bendición Del Señor Que derrame Esa gracia Sobre todas Nuestras familias Y sobre todos Nuestros jóvenes Especialmente Sobre ustedes Del Movimiento Familiar Cristiano Juvenil Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y que la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Hasta el próximo domingo Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo